Cuando iba a masterizar, esto es algo que descubrí cuando iba a masterizar fuera. Y veía a la gente y decía, joder, y los tíos se tiraban como 3 horas, o sea, Naileth Patel, que es un pío que masteriza en los exchanges, Prodigital, estábamos flipando, diciendo, ¿cómo hace eso, tío? Y te pones tú con plugins a levantar la banda de 50, que es algo bastante fácil, te coges un gráfico, te coges cualquier vez y dices, 50, tal, para arriba. No, no, o sea, de hecho es que a veces ni se mueve, y cuando se mueve, mueve la de 50, la de 30, la de 60, la de 20 y la de Dios. Entonces, algo que es, joder, lo tengo muy fácil, quiero levantar la puta banda de 50. No va así, no funciona así. Entonces, te tienes que empezar a coger uno que te corta en 40 y pico hasta 100, otro que te levanta de 50 y te acabas utilizando 3 equs para levantar una banda. Poneros a hacerlo en casa, porque es algo que empíricamente es muy fácil. Digo, quiero la banda de 50, levanto y bajo las otras. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, empiezas a pensar ya en tus bajos y en tus bombos, en cómo van a competir por esa banda, por ejemplo. ¿Vale? Por eso digo que como la información grave la vais a tener que tener muy controlada, siempre un Sinte, o dos, o los que queráis, vais a meter una onda senoidal redondita que os va a dar el grueso. Y eso es en vuestra mezcla lo que va a ir comprimido y controlado. Independientemente que luego otro Sinte también tenga su ataque, pero interesa, si os fijáis en las notas, en las cadencias que hay, casi siempre, los ataques principales de compás, mi grave lo va a ir haciendo, igual que todos. ¿Vale? Entonces, estas notas... Este es el Sinte que se me había desconfigurado, no tenía que tener tanta resonancia, pero bueno, como ejemplo, me puede valer. ¿Vale? Vale, así mejor. ¿Vale? Eso va a estar ahí, solo para eso. Y bajito, y ni lo voy a oír, ni lo voy a oír aquí. De creerme que en otros sitios se nos va de madre. ¿Sabes? Bien. Ahí tenemos un Sinte que está articulando. ¿Cómo? Podéis hacerlo sobre la resonancia del Sinte, el cutoff del Sinte. Lo podría hacer aquí, ¿vale? A ver... Podría hacerlo con cualquiera de estos dos cutoffs, abrirlo o mandármelo a una distorsión. ¿Vale? Y... Hacerlo con el filtro de la distorsión. Lo más fácil, si tenéis un LFO y lo queréis hacer, porque tenéis que hacer una automatización, lo más fácil es que, por ejemplo, en este, sincronizaréis aquí al LFO de las dos partes, pasaréis de la distorsión anterior y la automatización aquí, ¿vale? O con la resonancia con el cutoff, no da igual. ¿Qué pasa? Que a mí personalmente me gusta más la distorsión que me da esto y el control que tengo de distorsión que la que me da el Sinte con el corte. Entonces, el Sinte me va a mandar el tono puro, por así decirlo, y esto es... lo que me va a hacer el corte. Por eso digo que a cada uno nos funciona una. Habrá otra gente que trabajará con Omicide, otra gente que trabajará con... Pero yo, por ejemplo, con Combinat, que tengo una matriz de modulación, aquí veo las distorsiones que pongo a cada banda, ¿vale? Esa es mi banda de agudos. ¿Vale? Esta es mi banda de medios y mi banda de... Mi banda de graves. Me ha automatizado ese parámetro. Fácil. O sea, tampoco me complica mucha olla. Y luego le he metido en ese Sinte, pensar que llevamos dos, un maximizador de B, para desquitar un pelín más, un poquito en graves y en agudos bastante. ¿Vale? Claro, dependiendo del sitio donde lo hagáis, tal, suena distinto. Yo aquí, si lo hubiera mezclado aquí, aquí me lo habría cargado mucho más. Me suena bastante limpio, pero bueno. Podéis cargarlo todo lo que... todo lo que queráis. Vale, entonces, ahí ya tengo, al menos mi información en graves, ahí está más o menos clara. Paso después a lo mismo que hacíamos antes del esquileo con clips y con sampleos, pues aquí me he cogido. El Vanguard es un sintetizador de RFX antiguo, trancero, horroroso, pero tiene un arpegiador bastante chulo. Entonces, lo que me he hecho es, en Vanguard, un arpegio muy facilito, que es... ... ... Típico arpegio con gay, ta, 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 y me he cogido eso. También esto es un poquito más electro house. Y tengo otro con esto, he enviado reverb para que no se me corte tanto y aquí con unos senos he hecho y distorsionados también, si oís esto tiene un envío de reverb después. Controlar, eso es a gusto del consumidor, a mi no me gusta que todo suene seco y si oís las producciones de la gente veis que algo que mola bastante es los cambios de profundidad que oyes en la mezcla, de repente oyes algo aquí, oyes algo de lo lejos y te vuelve a volver aquí, entonces es interesante que tratéis de forma distinta vuestros sintes que van a hacer la misma frase, pensar que todo esto va a hacer luego la misma frase, o sea todo esto al final va a conformar, vale entonces necesitáis diferentes, si vais a utilizar el mismo sonido que también se hace a veces, coger el mismo sonido, articularlo de manera distinta, lo mismo, cambiáis los ratios de ataque y cambiáis el nivel de profundidad de la historia. Temas sintes, más o menos explicados muy por encima, claro, hay alguien que me ha dicho antes que le gustaba House Mafia, que era tal, para la gente que venga más del electro house, o sea aparte de todo esto que son como truquillos, lo importante es el arreglo, o sea si las notas son horrorosas, los sonidos son horrorosos, por muy guay que hagáis esto, no hay dios que se fume el arreglo, o sea importa mucho más como tocáis las notas, no sé si en este ahora me cargo uno para que lo veamos, pero va, vale, esto es un violín normal, o sea, por ejemplo House Mafia lo que hace bastante, lo digo porque es algo muy sencillo y que funciona bastante bien, me voy a cargar un preset y te lo enseño, a ver si hay algún, vale, hola, 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 ¿dónde estoy? Lo tengo cortado, a ver, dame un inicio, vale, 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 normalmente algo bastante socorrido, luego iréis viendo trucos, pero House Mafia hace bastante fácil algo que sería como una frase horrorosa, como, que es, no hay dios que se fume eso solo, a ver si tengo alguna parte en la que pueda poner solo el beat, vale, si esto hace, esto, no sé qué estás, vale, eso, a ver un momentito, aquí lo pongo, vale, ya, esto no, no, en vez de hacer una tercera, la vas repartiendo en el tiempo y y tal, y si a esa frase luego le metes la tercera aumentada, casi todos los temas que hacen luego lo que trabajas el sonido no, pero va a ser algo como van a jugar ahí ¿sabes? con mejor sonido, con distorsión frontal, pero lo que te quiero decir es que lo importante es el arreglo, si partes de esta base juegas con el cutoff, juegas con la resonancia y tienes un arreglo chulo, si partes de esta base vamos, estás, preocúpate, ¿sabes? Entonces lo digo que aunque todo esto son trucos y técnicas, al final estáis haciendo música y estáis haciendo canciones, importa muchísimo como repartáis los elementos y como hagáis el arreglo final. LFOs en sintes y automatizaciones es bastante importante en esta música, lo que pasa que estamos en las 6 y 6, entonces casi que prefiero, si tenéis preguntas que me hagáis y si alguien quiere, explico esto ahora antes de cerrar, así que no sé cómo andáis de cuestiones. Dime. Vale, pues entonces os explico el LFO de esto y la mezcla. Vale. Vale. Bien, voy a ver otro archivo. Faltaría el tema de cómo trabajar luego con voces, cuando integréis voces en vuestros temas, pero eso es una ciencia ya por sí solo, o sea, grabar y tal. Entonces, con lo que sabéis, si os integráis esas técnicas más o menos aquí podéis hacer cosas chulas. Tema de síntesis y de LFOs, a ver un segundito, que se me va de madre en esto. Vale. Bueno, hasta aquí todos más o menos entendemos lo que está pasando. O sea, hay unos sintes que están haciendo unos sonidos bastante obvios, como... Es un arpegio que va a ver una automatización y se va abriendo. ¿Por qué está cortado? Porque hay slice en ese momento y quiero que no se haga. Voy a ir abriendo el filtro. Vale. Está, vamos, lo podéis ver en el Sinte, pero creo que es transparente lo que está pasando. Al igual, pasado a su combinat y a un compresor con sidechain, para que cuando tenga mi bombo con sidechain, me lo va abriendo ya y cerrando sin el bombo. Bastante útil es también utilizar sidechain con cosas como la reverb o con cosas menos obvias. Y bastante útil también es, sobre todo con Sinte, mandar sidechain no a un bombo, a una caja, sino coger un loop y que el loop sea la key para abrir el sidechain de un Sinte. Es decir, si tenéis un loop que es... Si eso me abre el compresor al meterle un Sinte me va a hacer como... No es solo... Y todo el rato ahí, sino que probéis cosas más marcianas. Y el arrever funciona muy bien por lo que hablábamos al principio, lo que hacíamos de cortar el ruido y de que me haga ese... Poco a poco, en un envío de reverb, de lo que sea, me va a funcionar exactamente igual. O sea, voy a tener un ca... una cola de un plato, de lo que sea, que me va a ir abriendo y cerrando con mi tema. Al comprimirlo todo se me va a empastar con el churro final y voy a tener un grado de ruido rosa abriendo y cerrando. Vale. ¡Gracias!